No hay ningún plan para crear plantas que se alimenten con carbón o combustóleo, no existe ningún proyecto con ese propósito. ¿Y si está el proyecto de hacer menos combustóleo en la refinería? De la coquizadora para que no tengamos combustóleo, estamos también modernizando las refinerías, que eso significa equipos nuevos, no contaminantes, para mantenernos de acuerdo a la norma. Bueno, ya manifesté que vamos a modernizar 12 hidroeléctricas y el Parque Solar en Sonora. Ese es el plan, básicamente. Y el programa de reforestación más importante del mundo, que no les gusta a los ambientalistas y menos a los traficantes de influencia. Pero esta es la realidad. Qué bien que lo planteas, porque ayuda a aclarar mucho. Sí, nomás una cuestión.